Noticias del Táchira. No hay nadie destituido. Hoy, ¿qué hora es? Una y diez minutos de la tarde, no hay nadie destituido. Ahora, Fabiola Niño, no me vengas ahora a proteger a un corrupto. José Gregorio Castillo tiene denuncia por acto de corrupción el 15 de septiembre del año 2015. Hay un procedimiento, un procedimiento, pero hoy a la una y diez y once minutos de la tarde, no hay ningún policía destituido. Ni suspendido. Está en su servicio. Estamos aclarando lo que ha ocurrido. Él está de vacaciones. Él no se puede uniformar. Él lo sabe. Bueno, señores, ahora tenemos que... Aquí cada quien responde por sus responsabilidades. Nosotros somos tan correctos que él se incorpora cuando él termina su vacación. Aquí no hay persecución de nadie. Ahora, él tiene que ir a la unidad a explicar por qué se uniformó. La falacia, la manipulación del oficial José Gregorio Castillo, inmerso en actos de corrupción, de vacaciones, que desprestigia a la policía. Se están dando cuenta que la gente no tiene el objetivo real. No le importa la muerte, no le importa la violación de la norma por parte del oficial José Gregorio Castillo. Él dice que no lo asciende, pero ¿cómo vamos a ascender a un ladrón? Estoy hablando en nombre de los honorables caballeros y las distinguidas damas que portan el noble uniforme de la policía del Estado Táchira, que están indignados, que no están de acuerdo con esta situación irregular de un policía que dice mentiras sobre la mejor directiva que ha tenido la policía del Estado Táchira, que está ahorita al mando y que se queda allí defendiendo el honor de la policía del Estado Táchira. Noticias del Táchira